Hoy estoy aquí en representación de Ipandetec. Ipandetec es una organización sin fines de lucro que fue fundada en Ciudad de Panamá por un grupo de profesionales y actualmente nos dedicamos a hacer incidencia en políticas públicas e investigación en temas relacionados a derechos de nuevas tecnologías, sobre todo políticas públicas de Internet con enfoque de género, inclusividad y respetando los debidos derechos fundamentales de los individuos. Y dentro de nuestras principales áreas de trabajo, con las cuales comenzamos a trabajar hace ya más de seis años, es el tema de la protección de datos personales e igualmente hemos incursionado con el pasar del tiempo en trabajar ciertas temáticas con la comunidad de emprendedores y startups en Panamá en temas de economía digital y poder concientizar a ese sector en cuanto a la importancia que es tener una regulación que no opaque la innovación en nuestros pequeños países. Como saben, Panamá es un país que se encuentra estratégicamente ubicado en el continente americano, que tiene todo lo ideal para ser un hub de innovación para las Américas. Sin embargo, la falta de visión de nuestros gobernantes, principalmente de nuestros legisladores, que no entienden de que para estos procesos en los cuales se involucran temas de tecnología y de regulación, debe haber una sintonía y debe haber una participación multisectorial en las cuales todos aportemos. De nada vale que esté el diputado y estén los ministros de Estado creando leyes en la materia cuando realmente el emprendedor, las pymes, las startups no están ahí para aportar lo que es su diario vivir y el proceso que han pasado hasta llegar a lo que son actualmente. Entonces, quiero primero que todo invitarles a que, como no voy a extenderme mucho como el doctor Remolina, quiero invitarles a que en el sitio web de Pandetec se encuentra este estudio, que es un estudio centroamericano sobre la protección de datos personales y pandetec.org. Se pueden ir a publicaciones y van a encontrar estos estudios que analizan la situación de cada país de Centroamérica. Siempre se habla en la región de la protección de datos en Argentina y Uruguay, que son los únicos dos países, como señaló el doctor Recio, que son considerados entre los 13 países del mundo como para una debida transferencia de datos a nivel internacional. Sin embargo, aunque no lo crean, en muchos países de Centroamérica contamos con la legislación y protección de datos personales. Y aquí les dejo una infografía con una panorámica de lo que es el estado actual de la protección de datos personales en Centroamérica. El primer país que aprobó una ley de protección de datos personales en Centroamérica fue Nicaragua. Increíblemente, y aunque muchos de Centroamérica no lo sepan, ni en el mundo entero, Nicaragua, por la situación política que, como todos saben, lleva, tiene una ley, pero sin embargo la ley nunca ha sido aplicada. La ley nunca ha sido aplicada ni se ha creado una autoridad competente para ver la materia. Posteriormente a Nicaragua, Costa Rica, que siempre es el que nos lleva a lo delantera en todo, excepto en abanderamiento de barcos y en abanderamiento de naves y en más instalación de entidades bancarias en Panamá, que eso Panamá siempre gana, ha sido el segundo país de la región centroamericana que ha sancionado una ley de protección de datos personales. Costa Rica tiene un modelo de protección de datos personales bastante parecido al español porque su autoridad competente se encuentra totalmente separada de lo que es, por ejemplo, el modelo mexicano, que la autoridad de transparencia y acceso a la información pública también es el órgano rector de la protección de datos, lo que en muchos de los casos en estos pequeños países como lo nuestro lleva a confundir a los ciudadanos qué realmente es protección de datos personales y qué realmente es el derecho de acceso a la información pública, que son dos derechos fundamentales en los cuales todos los individuos tenemos derecho. Y posteriormente en la región han habido intentos de regular la protección de datos en Guatemala, en Honduras, un reciente intento en El Salvador. El año pasado fueron presentados tres proyectos de ley de protección de datos personales, se encuentran actualmente en discusión en la Comisión de Economía del Congreso de El Salvador y ayer hubo un evento muy interesante en los cuales se pudieron llegar a un acuerdo y estuvieron participando tanto de empresas privadas, sector público y sociedad civil para discutir sobre ese único modelo sobre el cual van a trabajar para intentar poder tener la ley modelo de protección de datos personales para Centroamérica. Como ya se ha mencionado anteriormente, estos temas tienen años. Por ejemplo, en España, que suele ser el país con el que más afinidad tenemos en Europa por el tema del idioma, tienen su primera ley de protección de datos data de hace aproximadamente 29 años. Entonces, no es una cuestión de querer inventar las ruedas, sino poder ver en qué aspectos han cometido errores que pueden ser no dignos de imitar y que en los cuales nuestros legisladores podrían proponer regulaciones que sean con un enfoque global y procurando de que no únicamente se aplique a nivel local. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaba el doctor Recio. Por ejemplo, Panamá, que fue el último país, que ha sido el último país de la región latinoamericana y el último país de Latinoamérica, de Centroamérica, que ha aprobado una ley de protección de datos personales el pasado marzo del año 2019, cuya ley entrará en aplicación en el año 2021. Ha aprobado una ley de protección de datos personales con muchas figuras adaptadas del GDPR, pero con otras figuras que si los eurodiputados ven el texto panameño se desmayan porque son cosas que a la actualidad están totalmente desfasadas en materia de protección de datos y luego nos pasa la factura al querer luego convertirnos en ese referente de innovación y de tecnología para la región por poseer leyes como esa. Entonces, yo quería como ahondar y básicamente incluir, me gusta mucho cuando hacemos ese tipo de conferencias, capacitaciones o charlas, incluir al comercio electrónico en una gran área como es el área de la economía digital. Esta economía digital que ya llegó para quedarse como parte de la vida de todos porque están todos ahorita mismo tomando fotos a dispositivos, tomándome fotos a mí que espero que me las envíen o están chateando, por lo tanto todos son ácidos de las nuevas tecnologías. Sin embargo, lo primero que se nos viene a la mente cuando dicen comercio electrónico es las grandes plataformas, Amazon, Alibaba, en América Latina Mercado Libre, en Centroamérica Encuentra24 que es panameña, su sede está en la ciudad de Panamá, pero el comercio electrónico no es una actividad que solamente involucra a las grandes plataformas digitales, es una actividad que involucra a los que son realmente el motor de la economía de todos los países, que son las pymes. Y luego, el tema que nos concierne es buscar esa relación entre qué pasa con el tema de la privacidad y el comercio electrónico. Creo que son dos materias que deben ir de la mano, no separadamente, a pesar de que, como mencioné, ya hay países de Centroamérica que posean ley de protección de datos personales, pero sin embargo, muchos de esos países ni siquiera han regulado ni contemplado nada en materia de comercio electrónico. Por ejemplo, voy a darle un pastillazo de comercio electrónico en cada uno de los países de Centroamérica para que vean un poco la situación en la que nos encontramos y finalizando, daré como una conclusión de qué es lo que pretendemos haciendo dar a conocer el estado de la situación de las naciones centroamericanas en la materia. Comenzamos por Panamá. Panamá tiene una ley de comercio electrónico del año 2008 que ha intentado ser reglamentada, pero nadie termina de ver el reglamento porque en asunto oficial nadie lo ve, nadie lo encuentra. Sin embargo, esta ley, más que hablar de comercio electrónico, lo que hace es hablar de documentos tecnológicos en medio de certificación y firma digital. Pero cuando la gente dice ley de comercio electrónico en Panamá, todo el mundo dice del 51 al 2008. Sin embargo, quedan por fuera muchas típicas figuras que conciernen al comercio electrónico. Quién realmente es el comerciante, cómo se considera que alguien realmente realiza la actividad de comercio electrónico, ese tipo de comercio, business to business, business to consumer, business to government y demás. Esas típicas elementos del comercio electrónico no se encuentran regulados en una ley de comercio electrónico en mi país. Sin embargo, no podemos darle la contraria y cuando vamos a la autoridad competente, porque poseemos una autoridad competente en comercio electrónico, una dirección de comercio electrónico con tan solo tres funcionarios. Cuando se quejaba el doctor Remolina de que habían 40 funcionarios en la delegatura, bueno, es bastante para los tres funcionarios que hay en la dirección de comercio electrónico del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá. Y los cuales básicamente lo que hacen es dar charlas y capacitaciones sobre qué es comercio electrónico junto con empresas de logística y bancos a que se dedican realmente al comercio electrónico de Panamá para el mundo. Igualmente les puedo decir que la dirección de comercio electrónico, un caso de éxito. Voy a mencionar en cada país un caso de éxito para que vean que a pesar de que Centroamérica es una región pequeña. Creo que toda la población de Centroamérica no es ni siquiera Colombia en población. Esto hace que cuando las grandes plataformas quieran ir a establecerse a Centroamérica porque consideran que son hub y que es muy fácil. Es muy fácil viajar de Panamá para toda Latinoamérica. Si fuera por eso todas las empresas de tecnología deberían estar envasadas en Ciudad de Panamá. Pero el gobierno de Panamá no lo ve como eso, lo ve como que no se establecen en Panamá porque a lo mejor Colombia es más barato. Pero hay muchas empresas de tecnología que se encuentran en Costa Rica y Costa Rica no es más barato que Panamá. Pero Costa Rica tiene una serie de medidas e incentivos fiscales y una serie de regulación que no cuarta la innovación. O sea, no regulemos o sobre-regulemos o dejemos de regular para que estas empresas dejen de venir a nuestros territorios. Y si regulamos estas empresas en nuestro territorio, intentamos fomentar esa posibilidad de que el micro y pequeño empresario local vea en el comercio electrónico una forma de internacionalizar sus productos o servicios. Y que si una persona es artesana en Colombia, hace unos bolsos lindísimos y vea a veces unas cosas con cuero colombiano y tiene su plataforma digital y demás, eso es lo que deberían hacer todos en la región centroamericana. Sin embargo, la mayoría de empresas, y siempre recuerdo estar en un evento en México en que un chico, no voy a decir el nombre de la empresa, decía con mucha ilusión que acababan de abrir la sucursal de su empresa en Uruguay. Yo decía, ¿y en Panamá cuándo? No, lo que pasa es que Panamá es un mercado pequeño. Uruguay en territorio y en población es mucho más pequeña que Ciudad de Panamá y mucho más caro. Y no tiene vuelos a todas las capitales, a principales ciudades de América Latina como Panamá. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal en Panamá, ¿verdad? Y este es el caso de Encuentra 24, es una empresa nacida en Ciudad de Panamá. La chica es una fundadora panameña, además de ser mujer, es afrodescendiente. Pero muchos panameños hace tres años no conocían Encuentra 24. Encuentra 24, las cooperaciones son odiosas, pero es lo que suelen compararlo con el mercado libre centroamericano, aunque no se encuentra activo actualmente en todos los países de Centroamérica. Luego, en Costa Rica. Costa Rica tiene una ley, un decreto sobre protección al consumidor y toca varias figuras en cuanto al comercio electrónico. Como mencioné anteriormente, Costa Rica siempre nos gana en todo, no únicamente en fútbol, también en materia regulatoria. Por lo tanto, tienen una ley de protección de datos, de comercio electrónico, de consumo, tienen una autoridad competente y ya hay resoluciones sobre estos temas que son muy interesantes que por motivos de tiempo nos podríamos quedar aquí. Pero bueno, ya saben, me... ¡Ay! Hice algo, Guillermo. Ah, ok. Y bueno, igualmente, en el artículo 256 de ese decreto habla sobre el tema de la seguridad de los datos y de la información dentro del comercio electrónico. Por lo tanto, esa figura o esa relación comercio electrónico-privacidad de los datos está involucrada en algún texto del marco normativo costarricense. En cuanto a la protección de los datos personales, también señaló una serie de requisitos que deben tomar en cuenta los comerciantes para proteger la información de quienes utilizan sus plataformas para ejercer el comercio electrónico. Y bueno, aquí les he dejado el tema de la ley 8968 de protección de datos personales y que actualmente en Costa Rica están trabajando en llevar mucho más allá esa ley. Están realizando una estrategia, una estrategia nacional de privacidad y dentro de la estrategia nacional de privacidad contemplan la privacidad desde diferentes perspectivas y sectores. Entre ellos el comercio electrónico, los temas de marketing, que son temas, los temas más usuales en los cuales los ciudadanos de nuestra región suelen hacer un mal uso de datos personales. Luego, el caso costarricense TAP, que es una app en la cual se pueden guardar como tarjetas y demás. Y es muy utilizado en Costa Rica, a lo mejor en el resto del mundo. ¿Quién te conoce TAP? Nadie conoce TAP, pero en Costa Rica es un caso de éxito y han dado premios a nivel internacional como un startup costarricense en la materia. Luego, Nicaragua. Nicaragua no tiene una ley de comercio electrónico y tiene una ley de firma electrónica y de protección de datos personales. Y en la firma electrónica, en la ley de firma electrónica señala que todos los datos personales y la privacidad deben estar protegidos bajo la misma regulación, incluso en los temas que relacionados al comercio electrónico. Es decir, ellos ven que la protección de datos no únicamente debe ejercerse en el mundo físico, sino también en el mundo virtual. Y en el caso costarricense, te traigo detodo.com, que sería como el rapi de aquí. Ayer me extrañaba que estaba en la farmacia y entraba un montón de chicos y yo dije, pues, ¿por qué entra tanta gente? Eran todos los de Rapi, Globo y compañías análogas que entraban a la farmacia, pero me extrañaba porque en Panamá si necesitamos un cepillo de diente, lo vamos a buscar. Aquí entraban con la foto del cepillo de diente, ¿dónde está el cepillo de diente este? Y yo decía, bueno, qué comodidad, ¿no? Entonces, eso es, esa es la maravilla del comercio electrónico, facilitarnos la vida. Aunque si vives a la vuelta de la farmacia, también es un poco pereza que la gente no quiera ir a comprar su cepillo de dientes. El caso de Honduras. Honduras tiene un decreto, regula bajo un decreto la ley de comercio electrónico y le da un reconocimiento jurídico a los mensajes de los datos dentro de esta ley de comercio electrónico, al señalar que todos los mensajes de datos estarán sometidos a las disposiciones constitucionales y legales que garantizan la privacidad y comunicaciones y acceso a la información personal. ¿Por qué? Porque dentro de la constitución hondureña está contemplada la privacidad como un derecho fundamental como en muchas de las constituciones latinoamericanas. Sin embargo, que eso se cumpla realmente en Honduras es un poco, no me quiero meter en temas políticos, pero de dudosa certeza, porque como saben, otros países de la región, como casi todos los países, la mitad de los países de Centroamérica, que tienen problemas a nivel político, económico y social. Y el caso hondureño es CleanPay, que es una aplicación móvil en la que puedes registrarte y participar en programas de lealtad de los mejores comercios. Es decir, tienes que tener la cartera, el wallet lleno de tarjetas de todos los almacenes, tiendas, de tarjetas de fidelidad. Todas se almacenan en una aplicación y cuando tú llegas a diferentes tiendas las presentas. Porque, por ejemplo, yo tengo una tarjeta llena de tarjetas y la gente pensará que son tarjetas de crédito. No, son tarjetas de lealtad que vas aquí para la gasolina, para el supermercado. Entonces, ellos todas recopilan en una sola aplicación. Esto es para que vean que en Centroamérica también hay innovación y también hay casos de comercio electrónico, que no todo pasa en el Ribera del Río de la Plata. Todo pasa en Argentina, en Uruguay, en Brasil. No. En Centroamérica también hay innovación y tecnología. Luego, El Salvador. El Salvador acaba de aprobar su ley, acaba de enviar a sanción presidencial su ley de comercio electrónico. Sin embargo, el presidente de la República se hace una serie de comentarios para la ley y creo que están esperando que sea aprobada la ley de protección de datos personales o que las leyes vayan en concordancia para no cometer el error que hemos cometido en los otros países. Entonces, en este sentido, los saldureños son más listos que el resto de Centroamérica porque están regulando tarde en el tiempo, pero sin embargo, sin cometer los mismos errores que hemos cometido en los otros países. Y luego, como ya me enseñaron el cartel de los minutos, Pagadito, que todos conocerán. ¿Conocen Pagadito? No. No. Pagadito es una plataforma de pago que puedes pagar a través de tarjeta de crédito, links, demás. Y es centroamericana. Bueno, ya sé que yo lo conozco porque yo soy de allá. Orgullo centroamericano. Entonces, ahora les dejo de tarea a los que están con el celular en la mano que pongan Pagadito en sus redes sociales o pongan Pagadito en el Internet y vean cómo funciona. Súper amigable y funciona muy bien. Y Guatemala, el último país de Centroamérica, Guatemala, tiene una ley para el reconocimiento de las comunicaciones y la firma electrónica. Es un decreto que data del año 2008 y no tiene ningún artículo que proteja la privacidad o datos personales en el marco de esa relación con el comercio electrónico. Igualmente, no tiene ley de comercio electrónico. El caso guatemanteco es esta aplicación que se llama KeyPay Pro, que es un proveedor de servicios de pago, Payment Service Provider y la tecnología que se integra con los procesadores de pago existente de las tarjetas de crédito en línea. Una especie de pagadito, pero no tan famoso como Pagadito en El Salvador. Entonces, ¿cuál era mi intención hacer esta panorámica sobre la situación del comercio electrónico y la protección de datos en Centroamérica? Uno, aquí estamos en Colombia y que la mayoría de ustedes son colombianos. Dos, que vean la diferencia que hay en el tiempo en materia de regulación cuando en España pasan unas cosas, en Colombia pasan otras. Estamos a una hora, Colombia y Panamá, y pasan otras cosas totalmente distintas. Y ver un poco cómo es el panorama y cómo cada quien en el continente americano va a su ritmo, pero también cómo ver cómo en nuestros países centroamericanos se está trabajando en innovar y en proveer a través de las herramientas y el comercio electrónico soluciones para la ciudadanía. Entonces, este es un mensaje para la gente de las empresas, grandes plataformas, que se centren únicamente en los países grandes de mercado grande. Porque a pesar de que un país tenga una población pequeña, el mercado en internet no se encuentra geográficamente, se encuentra en línea. Muchas gracias. 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 Gracias.